¿Cómo valoras este pleno? El protagonista es el último en enterarse de la noticia y eso lo ha sabido captar la población, lo ha entendido a la perfección y hoy de manera espontánea lo han hecho palpable. Y sí, es una situación dura, pero al final cuando ves este respaldo y te das cuenta y ves que no ha habido ningún motivo de peso que digas... Al final, más que por cuestiones de trabajo, al final se ha tratado una moción de censura totalmente personalista, basada en unos en la búsqueda del sillón y otros en la búsqueda del sueldo. Y es triste, pero es legítimo, la democracia, los cauces legales permiten esto. Otra cosa es lo que sí que me haría reflexionar y ahora hablo desde la experiencia que tengo como alcalde, es si vale la pena ser alcalde a costa de todo y teniendo al pueblo en contra. Ha habido un momento, y lo tengo que decir así, que poniéndome en la piel de él que toma posesión, hacer una toma de posesión así, pues qué quieres que te diga, es para hacérselo reflexionar, hacérselo mirar y que al final no todo vale. Y eso es algo que hemos intentado desde el Grupo Socialista, intentar explicar, intentar demostrar de que realmente entrábamos y entramos y continuamos en el ayuntamiento precisamente para demostrar que hay otra manera de hacer política, hay otro tipo de políticas, siempre desde la responsabilidad, pero con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, siempre dando la cara, siempre estando en la calle y siempre estando al lado de los nuestros que son los vecinos y vecinas de Novela. ¿Crees que como Fran Martínez, como alcalde y como Partido Socialista se podría haber hecho algo para evitar llegar a este punto? Con sinceridad, no. No porque, me lo comentaban, ahora el que ha reclamado, ahora pide consenso, o sea, ya te está diciendo que realmente no buscan consenso, ¿no? Y sobre todo cuando es muy sencillo. Si son dos partidos, uno tiene una posición, uno dice blanco y el otro negro, para llegar a un acuerdo habrá que buscar los grises, ¿no? Esa es la política y eso ha sido siempre mi verdadera misión, ¿no? Intentar equilibrar entre un lado y el otro. Pero claro, cuando alguien siempre tiene que ser lo que yo diga, llega un punto en el que salta la baraja. Pero es que, porque a mí un argumento válido no es porque tú lo digas, ¿no? La política es más que eso. Y la misma razón tienes tú, como puede tener el otro partido que tienes al lado. Y hemos podido hacer más. Más. Pues, si es que no, se ha demostrado que el que no ha sabido entender el mensaje verdadero de la población ha sido el otro partido, ha sido el PID. Pues, por eso nos vamos de una manera digna, de manera orgullosa, por el trabajo realizado y sabiendo que le hemos dado todo y de que la única manera en la que nos han podido desplazar o la única manera en la que han podido quitarnos lo que para ellos era un evidente estorbo porque al final no podían imponer, y es ahí el imponer, la política no se trata de imponer. Aquí el pueblo dijo que no había mayoría absoluta, que había que ponerse de acuerdo. Las otras cosas son imposiciones y con las imposiciones no llegamos a ningún sitio. Hoy se ha visto una imposición, hoy se ha visto claramente cuál es la realidad, por eso nos esperan dos años y medio muy duros y en los que el Partido Socialista estará donde ha estado siempre, al lado de la gente y defendiendo sus intereses. Vosotros habéis tachado de traición al pueblo de Novela y sobre todo a los votantes de UPyD esta moción o este pacto que han llegado o que han alcanzado con el Partido Popular. ¿Te sientes decepcionado personalmente con tus compañeros de gobierno? Sí, y aquí hablo como persona, hay veces que he intentado mirar por el bien personal de muchos de ellos. Han habido decisiones en las que algunos no estábamos de acuerdo, ellos mismos, pero estar en un sitio así es una toma de decisiones y siempre las tienes que tomar con responsabilidad. Y siempre los he defendido, incluso cuando ha habido cualquier tipo de disputa entre ellos, siempre he defendido. Por eso sí que hay bastantes personas que me han decepcionado porque al final le estás dando la cara, lo le estás apoyando, lo le estás defendiendo. Estás incluso muchas veces yendo en contra de mis propios partidos de partido, mis propios compañeros de partido. He intentado defenderles porque creo que al final es la postura que tiene que ejercer un líder, pero creo que no nos merecíamos, ni los compañeros ni yo, una moción de censura, traición, con nocturnidad y alevosía. ¿Qué le espera el pueblo de Novelda en los próximos dos años y medio? Lo veremos, ¿no? Pero intuimos que será winter is coming, como se dice. Veremos a ver, pero menos servicios, mayor carga y ciudad dormitorio. Eso es. Ni más ni menos. Muy bien. Muchas gracias. 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 Gracias.